Hola, buenas tardes. Les habla Denis García y bienvenidos al seminario de capacitación técnica de sistemas de combustible. Quería informarles que este es un webinar en vivo, así que si hay algún ruido asociado en el background, un perro ladrando, etcétera, les pido disculpas de antemano, pero decidimos hacerlo de esta forma, ojalá les guste. Bueno, vamos a proceder, voy a salir de la pantalla y empezar el seminario. The Preferred Way, la descripción general del diseño y equipos del sistema de combustible líquidos. Vamos a conversarlo hoy. Soy Denis García, este es mi correo electrónico de garcia.preferred-mfg.com. Este es el teléfono fijo de la oficina. Cualquier pregunta, al final de la presentación, también tenemos a Megan en la línea, la cual tiene su correo electrónico. Pueden mandarlo a ese correo electrónico también. Empezamos. Fuel Oil Systems. Preferred creó este panfleto bastante completo de todo lo que vamos a conversar hoy. Vamos a tocar varios temas brevemente, no entrar en tantos detalles de diseños mecánicos o electrónicos, pero este bosquejo, el cual habla sobre los tanques diurnos, diferentes tipos de diseño de generadores, cómo seleccionar sus diferentes tipos de bombas de succión y de discharge. También tenemos una tabla de conversión. En fin, es bastante completo. Al final del seminario, si nos dan su correo electrónico, podemos pasárselo. También acompañado con la presentación que vamos a dar hoy. Así que, no, quería ponerlos al tanto de que esto está disponible a su disposición y toda esta información está en nuestra página de internet www.preferred-mfg.com Una pequeña agenda, conversar acerca de quién es Preferred, una pequeña reseña de quiénes somos, dónde estamos, hacia dónde vamos en el mercado. En esta presentación vamos a conversar general sistemas de combustible solamente. No vamos a entrar en detalles en sistemas de quemadores o controles o calderas. Tenemos un ejemplo de un diseño de sistema bastante común de combustible, el cual tal vez ustedes se han encontrado cuando están generando proyectos, especificaciones. Conversaremos un poco sobre los componentes críticos del sistema. También conversaremos un poco brevemente acerca de los controles, los controles tipo PLC o los controles de tipo microprocesador, que son los más comunes en este tipo de sistemas. Un poco acerca de la calidad del combustible y cómo podemos mejorar esas condiciones de combustible. Y al final tenemos una pequeña pausa para contestar cualquier pregunta que tengan. Una reseña de Preferred. Somos una empresa que llevamos casi 103 años en el mercado. Tenemos muchísima experiencia en sistemas de combustión. Mis colegas tienen un background asociado con calderas, pirotubulares, acotubulares. También obviamente sistemas de distribución de aceites como este, aceites pesados, aceites livianos. La oficina nuestra y la fábrica queda en Danbury, Connecticut, en el Northeast. Estamos a una hora, media hora de Nueva York y como a hora y media entre Boston y Nueva York. Somos expertos en diseño e instalaciones en sistemas de misión crítica. ¿A qué me refiero con misión crítica? Estamos hablando acerca de hospitales, universidades, instituciones en sí, las cuales no pueden perder la energía. En caso de que se da la energía, tienen que tener un sistema de backup. Y eso es lo que vamos a conversar hoy. Muchos de los equipos y listados que tenemos son con certificaciones UL y FM. La mayoría de los paneles que diseñamos y fabricamos están certificados por la UL 508, que es una certificación bastante compleja para obtener. Tenemos oficinas en muchas partes de Estados Unidos, en Texas, California, en estados como Pensilvania, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, Oklahoma, la ciudad de Nueva York y obviamente en Connecticut, donde está la oficina principal. Como les decía, amplia representación en todos los Estados Unidos. Actualmente estamos buscando representaciones en Latinoamérica para muchos de los productos que tenemos. El diseño, manejo y distribución de combustible, que es esta presentación, este seminario que estamos haciendo. También tenemos otra línea, la cual fabricamos quemadores, quemadores para calderas pirotubulares pequeños, hasta calderas acutubulares de 350 millones, casi 400 millones de BTU por hora. Sistema de controles, somos pioneros, por decirlo así, en controladoras, en sistemas microprocesadores, en sistemas PLC. Entonces tenemos esas ventajas y todas estas líneas disponibles. La última línea, también hacemos reparaciones en plantas nucleares, diseñamos equipos de mantenimiento. Pero esto es, la mayoría de plantas están en Estados Unidos. Una descripción general del sistema y diseño del combustible líquido, pensé que sería muy práctico obtener un bosquejo este. Mi colega Alex Kenny me pasó esta presentación, la cual la estamos traduciendo al español, pero prácticamente abarca todos los componentes asociados con el sistema de combustible. En la esquina de abajo, a la izquierda, tenemos un tanque subterráneo con toda su instrumentación, su nivel de cages, su nivel de alimentación. Y hacia la derecha, cruzando la pared del edificio, el siguiente componente es un conjunto de bombas duples, a veces estas son triples, la cual viene ya empaquetada, ya viene de fábrica diseñada para el sistema en sí, con su panel de controles, su pantalla táctil. Y en fin, todo esto está diseñado a la aplicación específica. Si subimos por la tubería de alimentación, en el segundo piso, en este caso, nos encontramos con el diseño de un tanque diurno. Este tanque es diseñado para cierta capacidad, para mantener un cierto número de horas disponibles de combustible para el generador de emergencia. Este tanque también, como el tanque es sumergible abajo, está equipado de toda su tubería, de todos sus paneles, sus sensores de presión. Entonces tiene su tubería de retorno que va directamente de vuelta al tanque principal. Y al lado derecho del conjunto de bombas, tenemos un polisher, un sistema de filtración que usamos bastante acá, donde hay muchos cambios de temperatura de aceite. El aceite número 2, el aceite número 4, tiene la tendencia a generar mucha agua cuando no está en constante movimiento y cuando hay cambios de temperatura muy grandes. Entonces este sistema se dedica a eliminar completamente el agua, a eliminar cualquier partícula de cierto número de micrones para mantener esa calidad del combustible a un nivel óptimo. Continuamos. Ejemplo, el sistema de combustible fuel oil. Esto es lo que tienen que considerar cuando están diseñando un sistema de combustible. Este ya sea para un cuarto de cadera pequeño o para un hospital, el cual tienen que tener 100% del combustible disponible por cierta cantidad de tiempo. Lo primero es la cantidad del combustible que necesitan. Tienen que saber por cuánto tiempo quieren tener ese combustible disponible en caso de que haya un fallo de luz, se va la luz. Entonces estos generadores, los jetsets, tienen que ser alimentados inmediatamente en cuestión de segundos por el sistema de bombas que ustedes van a diseñar o van a proveer. Muchos de estos sistemas, o sea, no se los inventa nadie. Son requisitos del usuario y van ligados muchas veces a los códigos, mayormente a los códigos, los códigos locales. Acá en Estados Unidos tenemos muchísimos códigos, los cuales vamos a tocar en unos minutos, pero en Latinoamérica también se usan mucho los códigos de acá de Estados Unidos hasta cierto punto. El otro factor es qué tan rápido debe moverse el combustible por todo el sistema. Esto va asociado con una velocidad, esto va asociado con un tiempo de llenado. Entonces estos son variables que tienen que considerar para su diseño. Y el último, el dimensionamiento de las tuberías, de sus válvulas en el sistema. Prácticamente un poco de ingeniería mecánica ahí, tratando de calcular las pérdidas en la carga, etc. El tipo de válvula que van a seleccionar, el tipo del diámetro de la tubería también implica muchísimo. En fin, estas son las cuatro variables principales que ustedes necesitan para diseñar su sistema de combustible. Un ejemplo de cálculo de un sistema de combustible. Pusimos este ejemplo. Por ejemplo, hay un rule of thumb que se llama acá en Estados Unidos una regla general la cual dice que un tiempo de operación es bastante común, son 72 horas. Quieren tener suficiente combustible en su sistema para generar 72 horas de operación. En este caso, tenemos cuatro generadores. Cada generador está diseñado para 2 megawatts. Usando la regla general también que tenemos, que por 100 kilowatts de energía que se necesita, se necesitan 7 galones por hora. 7 galones por hora para 100 kilowatts. Hacemos un poquito de aritmética. El 20 por 7 nos da 140 galones por hora. Esto por 4 son 560 galones por hora. Y en litros pusimos, serían 127.190 litros por hora. Multiplicamos los galones por el tiempo. Son 560 galones por hora por 72 horas. Simplificamos el tiempo. Nos quedan los galones. Serían 40.320 galones. Ese es el tanque, esa es la cantidad de combustible que necesitan para operar cuatro generadores de 2 megawatts cada uno. El código de la NFPA 110 tiene muchos requisitos, los cuales vamos a cubrir un poco en detalle. Muchos de ellos son para tanques diurnos, tanques al de almacenamiento granel. Entonces hay diferentes clasificaciones. Esto también va acompañado con varios interruptores de bajo nivel, los cuales van dentro del tanque y van asociados a una controladora, la cual va a indicar qué ocurre dentro del tanque y cómo vamos a mantener ese nivel. Hay una calculadora, la cual hay muchas herramientas en la página de Preferred, las cuales los invito a participar y a practicar un poco. Pueden hacer todos estos cálculos en esas calculadoras de diferentes aplicaciones, ya sea teniendo el tanque al mismo nivel de la bomba, tal vez teniendo el tanque a un nivel mucho más abajo, más arriba de la bomba hacen todo el cálculo de la pérdida de presión en sus tuberías, etc. Es muy práctico. Los invito a que lo usen y nos retroalimenten cualquier información. Reglas de dimensionamiento de un tanque. Esto es lo que tenemos que considerar un tanque para que el sistema funcione bien. Esta foto a la derecha es un bosquejo el cual encontré que me pareció bastante práctico. Tienen el nivel de combustible, tienen el espacio de aire entre el combustible y el tanque, el cual obviamente no tenemos que diseñarlo así, pero quiero que estén asociados con los términos que vamos a usar. El OLAGE, VALUE, este es la longitud de la tubería de la pipa la cual alimentan el tanque. Tienen que diseñar el volumen asociado con eso. Tienen que considerar también el volumen asociado al espacio que hay en el tanque. En fin, siempre tenemos que tomar esto en cuenta para diseñar el volumen completo del combustible que se va a utilizar. Usualmente para el relleno, o sea, el tanque llega hasta cierto nivel y el objetivo aquí es mantenerlo siempre 100% lleno. Entonces para esto, calculamos, usamos un 10% para este relleno que es el espacio entre el tanque y el combustible que siempre va a caer un poquito. De igual forma, usamos otro 10% para la brecha, el tubo de caída que conversamos hace un poco, y un 5% para pruebas de arranque. Estas pruebas de arranque son usualmente bastante estípicas. No es que vamos a derramar el combustible, sino que hay que tener un 5% en los equipos mecánicos para hacer ese cálculo. Volumen calculado por el 125%, ese es el volumen total del tanque. Ahora tenemos la NFPA, que requiere el 133% del tiempo de operación de diseño. Es decir, tenemos que diseñar siempre a ese nivel, 133%. La ventilación y las conexiones adecuadas también son importantes, obviamente, pero estas no van a estar llenas de combustible, o sea que no se las considera en el diseño del tanque total, combustible total para el tanque. Tamaño del tanque de aceite diurno, ¿cuánto más grande, mejor? ¿Qué tan grande puede ser? Son preguntas que muchas firmas de ingenieros nos hacen constantemente. Nuestra respuesta es, basémonos en el código, ¿qué se permite en el código? El código de acá, de Boston, de Nueva York, cambia muchísimo, el código tal vez de Costa Rica, México, también cambia, en el Caribe tal vez es diferente, pero la mayoría de las veces siguen el mismo código, la NFPA. Por ejemplo, el NFPA 110 establece que los tanques integrales de hasta 660 galones están permitidos para los generadores. muchas veces tenemos muchos cambios, por ejemplo, la ciudad de Boston, hace muchos años atrás, limitaba el uso de tanques diarios de 60 galones. Esto obviamente fue eliminado porque por razones de seguridad era demasiado combustible para ser separado entre tanque y tanque. Tenemos un nivel asociado con el tanque diurno de 1.320 galones. Una vez que llegas a esta capacidad, los tanques diurnos tienen que estar encapsulados en su cuarto, no en el mismo cuarto acompañado de la caldera, sino en un cuarto separado. Esto es por código y estos códigos son muy importantes ya que fueron generalizados, fueron obtenidos para mantener a las operaciones seguras, básicamente. 100% de la carga, queremos que un tanque diurno nos dé unas 2 a 4 horas de funcionamiento, esa es más o menos la regla. El tamaño y la forma, la geometría del tanque también afecta mucho el rendimiento. Tenemos tanques los cuales pueden ser de una manera ovalada, cuadrada, pueden ser rectangulares, más bajos, más altos. En fin, el tanque diurno usualmente se acopla al espacio que tiene disponible el cliente y eso es algo que tenemos que tener mucho en cuenta. Códigos. No voy a cubrir muchísimos códigos porque tal vez muchos de ellos ya ustedes lo saben o tal vez no apliquen en su caso, pero brevemente, considerando el estado de Massachusetts acá en Estados Unidos, tenemos la norma 780 CMRA la cual también aplica a códigos internacionales o lo modifica. Hay otros códigos asociados justo abajo de esas y más que todo se basan en el UL, la NFPA y el ASCE. UL son especificaciones de equipo, usualmente cualquier panel eléctrico tiene la certificación UL. La NFPA requiere prácticas aseguradas, está más influenciada a mantener todo el sistema seguro, por eso que la NFPA es bastante común prácticamente en todo el mundo. En Europa tienen otro código, en Asia tienen otro código. el ASCE esto está asociado con la construcción resistente a inundaciones. Tenemos la selección de bombas de aceite que usamos a veces tienen que estar diseñadas a que sean a prueba de agua, entonces las encapsulamos en una especie de vessel y lo sellamos completamente y podemos cumplir con esos códigos. al lado derecho tenemos la ley federal en Estados Unidos y como en muchas naciones de Latinoamérica el OSHA y el API son certificaciones son instituciones bastante comunes OSHA trata sobre espacios libres confined space seguridad general prácticamente y el API es directamente asociado con la ventilación del tanque. En fin son muchos códigos son muchas cláusulas pero es bueno saberlas que estas existen y están ahí para referencia y para usarlas comúnmente cuando uno diseña un sistema de estos. Conversemos un poco de la NFPA la NFPA es la Asociación Nacional de Protección contra Incendios eso es lo que traduce las siglas en la cronema NFPA NFPA 30 trata sobre combustibles almacenados la 37 sobre el generador en sí y el motor la NFPA 110 es la que nosotros más tenemos más disminuizada por decirlo así trata sobre las aplicaciones de energía de respaldo en este caso combustible número 2 o número 4 o número 6 de ciertos casos para operar estos sistemas y la NFPA 99 cubre lo que tengan los requisitos que asociados en hospitales y centros de salud hablemos de las bombas un dimensionamiento de bombas dice tenemos que diseñar el peor de los casos como cualquier buena práctica de ingeniería tenemos que escoger el peor caso del sistema para diseñar nuestro caudal en una bomba una bomba usualmente está diseñada de unas dos o tres veces la tasa de quema o el consumo total del combustible que tenemos en el sistema obviamente cuando diseñamos bombas redundantes tenemos dos bombas o veces tres bombas en un skate cada bomba está diseñada para la cantidad total del sistema ya que si una cae la otra arranca y tenemos esa redundancia que muchos sistemas requieren las bombas de desplazamiento positivo son las más comunes tienen la tendencia a tener una presión alta pero el flujo no es tan alto pero son bastante robustas para estos diseños si el retorno del generador va al tanque principal en lugar de regresar al tanque diurno debemos usar un mayor caudal de la bomba del generador esto es obvio y es una es una práctica la cual a veces muchos sistemas cuando nos llegan especificaciones no están diseñados de acuerdo a eso y es un punto muy importante que tienen que tienen que considerar ya que la bomba tiene que estar diseñada para todo el caudal que va a manejar dos por tres veces todo el caudal que va a manejar es decir si si diseñas la bomba que llega al tanque diurno pero el retorno llega directamente al tanque principal y no al tanque diurno tienes que considerar ese factor porque tu bomba no va a tener suficiente presión para mantenerse un bosquejo de una de un arreglo típico de tuberías tenemos la alimentación de combustible a mano izquierda entrando al tanque en combustible principal tenemos un respiradero tenemos la línea de succión con su bomba de succión empujando todo el flujo abasteciendo todo el flujo al tanque diurno el cual viene con una una taza con un depósito para el derrame este tanque diurno va directamente al generador de emergencia proviendo su combustible y obviamente su operación sale una línea de retorno esta línea de retorno va al tanque diurno del generador al tanque diurno y del tanque diurno va directamente al al tanque principal este es lo que les mencionaba hace unos segundos con respecto a la selección de la bomba si vemos el bosquejo que voy a presentar ahora cambiamos un poco la configuración todo es lo mismo excepto que a la salida del generador en vez de llegar a esa línea de retorno al tanque diurno va directamente al tanque principal ok entonces tenemos que diseñar el sistema y las tuberías y la la bomba de succión para que abastezca al tanque de acuerdo a eso ya que no tenemos una línea de retorno entrando al tanque diurno muy importante hablemos sobre la tubería de succión como les mencioné anteriormente toda esta información la pueden obtener en nuestra página de internet prefer-mfg.com tenemos una serie de herramientas y elementos y programas los cuales les pueden facilitar hacer todos sus cálculos de presión de tubería todas las pérdidas asociadas con la tubería las pérdidas asociadas con los fittings con los codos con las T's en fin les ayuda a seleccionar la bomba que van a usar ya sea esta una bomba de 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 gear pump o una de de positive displacement las cuales las conversamos hace un segundo pero estos son unos items los cuales deben estar bastante entendibles en el sentido de que no pueden pasarse estas presiones cuando se utilizan bombas de engranaje por ejemplo la elevación de succión debe limitarse a 15 pulgadas de mercurio una pérdida típica de una tubería la fricción asociada con los coeficientes de esa tubería no debe es más o menos como de 5 pulgadas de mercurio esto te deja más o menos unas 10 pulgadas de mercurio para la elevación estática o como como una regla general 12 pies de columna de combustible entonces se ponen a pensar 12 pies de una columna prácticamente son casi como un piso y medio o un piso de elevación recomendamos obviamente no poner la bomba la bomba de duplex o triplex más de 12 pies por encima de la base del tanque porque vas a tener vas a crear histerisis y no vas a tener la presión adecuada para para llegar a ese discharge pressure que vas a necesitar en tu sistema pasar de de más de 20 pulgadas de mercurio estás en un rango de cavitización de la bomba y ahora les voy a mostrar un video de lo que ocurre cuando cuando esto pasa vamos a ver si si sirve el video yo creo que está por acá y ahorita regresamos esto es lo que ocurre cuando cuando hay cavitización en la bomba creamos creamos este muchos muchas burbujas asociadas con el combustible estas burbujas a una velocidad turbulenta generan muchos headicurrents muchas corrientes las cuales son diría hasta microscopias microscópicas no se ven en el en el día a día porque estamos hablando de 1800 revoluciones por minuto que gira el motor pero estas 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 burbujas lo que van causando es cavitización y van destruyendo poco a poco los las las hélices de la de la bomba para que tengan eso en cuenta donde nos quedamos tubería de succión hablamos de esto conversemos un poquito de la dimensionamiento de la tubería de descarga y todos los tanques de dios necesitan combustible simultáneamente por lo que todas las válvulas suministran estarán abiertas si esto es obvio tenemos que diseñar la tubería con la menor de las pérdidas posibles el flujo de combustible debe exceder el consumo total de los generadores combinados muy importante tenemos que diseñar como lo conversamos el peor de los casos cuando todas las bombas estén operando y todos los generadores estén operando dimensionen la tubería para que la velocidad no exida a 7 pies por segundo el combustible de diésel puede generar espuma lo que puede hacer que los flotadores y otros dispositivos entreguen información errónea ¿qué pasa si excedemos esta velocidad? aparte de crear espuma en el tanque cuando la tubería el combustible está entrando en el tanque empieza a caer y crea esa espuma hay la posibilidad que creamos aire dentro de estos dispositivos que van a medir el nivel dentro del tanque y obtener una medida errónea también podemos crear mucho ruido en la tubería aparte de esto nos excedemos en la velocidad que ese diámetro ya sea de media pulgada o una pulgada puede manejar y esto también se vuelve un sistema con bastante ruido el noise en las tuberías y también está susceptible a vibraciones hay muchas vibraciones que generan cuando uno sube esa velocidad digamos 10-15 pies por segundo es bastante rápido tamaño de la tubería de retorno debe ser más grande que la del suministro siempre es mejor diseñarlas así para que si hay alguna una situación la cual tenemos que regresar todo este combustible de una manera rápida pueden regresar al tanque principal sin ningún impedimento un buen punto de referencia la tubería de retorno la tubería de retorno siempre es un diámetro más que la de que la de descarga componentes críticos del sistema de combustible en nuestros sistemas las bombas de combustible tocamos brevemente al respecto unas bombas tipo turbina bombas este desplazamiento positivo aquí están la diferencia más o menos y la selección si quieren una presión baja pero alto volumen váyanse con una tipo turbina recomendables hasta aproximadamente 5 pisos de altura si estamos tratando con un edificio de 15-20-30 pisos o un hospital por decirlo así que necesitan demasiada head pressure es mejor ir con una una bomba de desplazamiento positivo lo bueno es que no se necesitan válvulas de alivio no son necesarias en estos diseños desplazamiento positivo una mayor capacidad de presión pero el flujo no es tan alto como las como las bombas de tipo turbina necesario para trabajar en gran altura distancias largas bastante bastante robusta en su en su sistema y su construcción nunca van a fallar con con su presión y más que todo eso es lo que al menos en generadores y en y en calderas usualmente se necesita esa presión siempre disponible ya que los gensets son bastante susceptibles a a fallas a fallas de en el motor en sí del generador y en una caldera también se necesita la presión constante si no van a tener una atomización bastante pobre bueno vimos el video acerca de de la cavitización de la de la bomba conversemos brevemente del conjunto de bombas empaquetadas que hacemos en preferred todo el sistema ya viene engranado viene con medidores necesarios para para todo la instrumentación viene con el strainer o el colador que usualmente es duplex como pueden ver en la foto de la derecha ustedes simplemente tienen una un bar que seleccionan la bomba que van a usar y de esa forma usan el strainer o el colador correspondiente válvulas de retención tenemos podemos combinar este mismo de este mismo set de bombas con instrumentación con varios tipos de de paneles de controles usualmente tipo relay microprocesadores como lo conversamos tienen su base de acero la cual previene cualquier derrame y es bastante robusto se puede se puede juntar en el piso puertos de llenado remoto los puertos llenados en el suelo pueden ser sumideros totalmente autónomos con cubo de derrame tienen tienen sus su manguera sus alarmas de sobrellenado también este se los diseñan en el suelo pueden consistir en solo un contenedor de derrame con un pequeño accesorio con una alarma los puertos de relleno sobre el suelo se ven ser independientes van empotrados o montadas en una superficie en una pared todos estos sistemas son bastante comunes en el amenazanamiento y vienen con el UL 2085 el aire libre más grande especialmente tanques cilíndricos son en fin son puertos de llenado remoto que también diseñamos que la NFPA también invoca estos componentes tanques diurnos day tanks son de doble pared vienen con la cuenca de ruptura abierta la temperatura cuanto más grande sea el tanque de día la temperatura del combustible es más fría esto lo vamos a conversar más adelante conversando sobre los diferentes qué pasaría si la temperatura del combustible sube o baja obviamente cambiamos bastante la densidad los tanques diurnos se pueden construir a la medida como lo mencionamos anteriormente la importancia del diseño pueden ser mucho más altos en forma de L redondos prácticamente se adapta son bastante adaptables porque todos son custom tanks y los hacemos a la medida las bombas de retorno son siempre una buena idea para evitar el desbordamiento reducir el calor del combustible hacemos recircular el combustible para que se se pula por el polisher y le sacamos la mayor cantidad de agua posible un polisher puede sacarle hasta 95% 90% del agua el combustible es bastante efectivo y aparte también reduce las partículas que hay en el combustible tamaño de los grifos en los tanques diurnos o tanques de generadores también es conocido como tanques de vientre belly tanks estos belly tanks son bastante prácticos ya que vienen con el generador entonces se hacen bastante comunes porque ya vienen con vienen con el generador ya especificados del fabricante del generador tanques de vientre versus tanques diurnos como lo mencionamos tanques de vientre reducen el espacio eso yo creo que es una de las de la mayor la mejor opción que hay cuando uno está entre un tanque de vientre y un tanque diurno como les decía se empaquetan con el generador lo que ayuda a la instalación la especificación la instalación de la tubería el engranaje es mucho más más práctico y fácil los tanques diurnos permiten futuras adaptaciones hacen muchos retrofits se hacen muchas instalaciones de sensores hacen upgrades tienen mayor rango de medición en volumen o sea los podemos hacer de diferentes tamaños la cuenca de ruptura reduce las fugas de emergencia y facilita la observación o sea son más son más accesibles a ver cualquier fuga de combustible que haya en el tanque cuando los al contrario de los tanques de vientre que son no se no se pueden ver tan fácil porque están abajo el generador instrumentación de tanques diurnos conversamos un poco de esto son varios los interruptores de nivel son los más comunes y tienen como 4 o 5 posiciones como pueden ver en la foto de acá a la derecha esto lo hacemos de varias longitudes y cada uno tiene su interruptor y le avisa la controladora que ocurre cuando llega a ese punto los interruptores de nivel se pueden interconectar directamente con otro componente por ejemplo la bomba de retorno se puede conectar con el flotador alto alto sería este de acá el de acá arriba o una señal de apagado al generador con un flotador crítico bajo quieren saber exactamente qué pasa dentro del tanque y de alguna forma tienen que avisarle a la controladora que ocurre para para saber si el tanque está muy bajo o muy alto sensores de nivel ultrasonico también se usan eso se usa mucho en los tanques de profundidad baja de 12 13 pulgadas de profundidad sondas de RTDS pueden utilizar para controlar la temperatura del combustible son muy muy importantes ya que a veces tenemos tanques que están en cuartos de maquinaria cambia la temperatura dentro del cuarto por todos los aparatos mecánicos que están operando o a veces tenemos tanques que están fuera del edificio a una distancia lejana entonces están susceptibles a temperaturas muy bajas un colector de suministro de entrada un arrangement bastante sencillo si un conjunto de bombas suministra más que el volumen de un tanque diurno se requiere una válvula de control de flujo una válvula llenada básicamente en cada tanque diurno si tenemos puede darle un bypass el bypass tiene que ser tipo manual si algún tanque requiere aceite las bombas se energizan y se abre el colector de control de flujo para este tanque y todo esto obviamente va controlado por una controladora principal que ya vamos a conversar al respecto detectó detección detección de fugas de combustible por lo general se ponen en espacios bastante difíciles de accesar debajo de los tanques en las cuencas de fugas de conjuntos de bombas se requieren en tuberías de contención una buena idea una buena idea en cualquier lugar donde sea probable que el combustible se filtre y se acumule esas esquinas que a veces uno no tiene una visión un path para ver qué ocurre es bueno poner un detector de fugas ahí la NFPA no menciona nada sobre cuántos detectores necesitan para un sistema pero es una buena práctica tener este sistema y de igual forma va conectado al microprocesador para saber qué ocurre sistemas de controles de combustibles bastante práctico este panel de control ya sea microprocesador viene con una pantalla táctil viene con switches con botones este panel controla la bomba de succión la cual prueba el combustible al tanque diario el tanque diario como ven en ese probe aquí que lo conversamos ahorita este probe este probe de aquí 4 o 5 niveles va sumergido dentro del tanque diario y este tanque diario tiene varias varias interrupciones si es muy bajo si si quiere que prenda la bomba porque mi nivel ya está muy bajo si quiere que apague la bomba porque ya tengo demasiado y esto es suficientemente alto así que ya no necesito más combustible la línea de retorno a su tanque principal y el detector de fugas en el área de contención toda esta área prácticamente es un área que cubre todo el tanque ahí es que queremos ubicar el detector de fugas sistemas de controles con bombas múltiples diferentes aplicaciones son diferentes estratégicas a veces tenemos firmas de ingenieros que no están seguros si quieren un duplex o si quieren un triplex o si quieren dos duplex de acuerdo a la distancia donde están a veces limitan la distancia del tanque al juego de bombas entonces tenemos que considerar todo eso o no es práctico ponerlo porque en realidad no se puede el sistema de controles y la lógica de seguridad son más importantes que las bombas completamente de acuerdo el sistema de controles es lo que lo que lo que lo que lo que nos va a permitir poder dormir cuando se va la luz en un hospital porque sabemos que el sistema va a arrancar en cuestión de segundos diseño personalizado es clave para un sistema de FUDOI confiable de acuerdo si todos los sistemas que Prefer diseña ya sea con contratistas o ya sea con la firma de ingenieros antes de entrar en las especificaciones tienen que ser este bulletproof no podemos no podemos escatimar en el diseño ni en los equipos que recomendamos un PLC un microprocesador permite el monitoreo de muchos puntos esto es esto es supremamente importante un microprocesador es es la es el cerebro de todo el sistema tenemos la la habilidad de de configurar el microprocesador de tal forma que mientras sale de la fábrica ya no hay que hacer ningún troubleshoot una vez que llega al usuario final múltiples tanques principales y diurnos alarmas eventos el sistema puede interactuar con un BMS un building management system el cual podemos proveer toda la lógica asociada con eso para que su edificio de 50 60 pisos funcione de una manera bastante óptima paneles de tipo relay y microprocesadores PLC ¿cuál es la diferencia? paneles relay las partes o las ventajas por decirlo así las partes son menos costosas son bastante asequibles hay mucha variedad pero no estamos comprando no estamos diseñando un sistema que es un microprocesador o un PLC el cual podemos programar usualmente usualmente todos estos sistemas como tenemos varias controladoras en Prefer muchas de ellas ya vienen certificadas con el UL 508 tenemos la habilidad de grabar todas las tendencias históricas del sistema esto es muy importante para cualquier operador o ingeniero de planta el cual sabe cómo está operando su sistema de acuerdo al data historial que puede obtener y nosotros también podemos darle ciertas tendencias de que ocurre está operando bien está operando mal hay que hacer algún cambio porque muchos equipos mecánicos prácticamente se dañan entonces tenemos que estar siempre a la defensiva de prevenir cualquier desastre que haya en un sistema de emisión crítica anuncio detallado de errores también se puede obtener esto con un microprocesador o un PLC tenemos pantallas táctiles que se pueden incorporar y son bastantes user friendly podemos imprimir muchas cosas hay comunicaciones a otros sistemas como usamos varios protocolos que se pueden usar como el MatBoss el Back EP en fin todos estos protocolos son bastante comunes con cualquier microprocesador avances en el control del sistema de combustibles estas controladoras son bastante poderosas nos permiten conectar varios tanques varias bombas en serie tenemos varios nodos más nodos una interfase central que tenemos hay suficientes inputs and outputs para varios tanques diurnos conjunto de bombas unidades de pulido de filtración todo con una control por tanque por unidad viene con pantalla táctil a color lo que facilita la lectura en el campo este es un ejemplo de un no net el cual podemos ver en la parte de arriba tenemos seis tanques con su pantalla táctil y de igual forma tenemos la controladora la FSC la cual tiene dos nodos el nodo A y B y se puede poner hasta 10 nodos por no net como les mencionaba estos OIT tienen la habilidad de conectar vía internet o tienen la habilidad de conectar por una red C485 podemos hacer Modbus Modbus TCP IP Bagnet IP y estas señales van a su Building Automation System a su BAS pantallas ejemplos de visualización de la pantalla táctil como pueden ver los tanques principales podemos ver los tanques diurnos el conjunto de bombas de bombeo y también cuál es el destino final de todas estas bombas si son generadores o son calderas Consideraciones sobre la calidad del combustible este es un tema que es bastante importante la calidad del combustible y muchas plantas muchos usuarios no como decía mi papá no le paran bola esto lo que ocurre es que el diésel es un producto orgánico que se descompone constantemente una vez que se refina se acabó de refinar una vez que pasa de un tanquero a otro tanquero a una cisterna se empieza y se contamina se contamina siempre está en constante está propenso a contaminación está propenso a que se le crea se crea algae se crea bacteria el agua por ejemplo el agua ingresa al tanque a través respiradero fugas y a veces el proveedor en sí también tal bien incorpora agua la formación de lodos es un proceso de composición orgánica pero el lodo es bastante típico en este tipo de problemas ya me enviaron un texto me dicen que estoy hablando muy despacio así que vamos a acelerar un poco el proceso calidad de combustible este es otro tema básicamente ustedes no quieren que esto pase en su sistema sludge o lodo se concentra en la parte de abajo del tanque y también es otro material orgánico el cual es una vez que aparece es bastante difícil deshacerse y esto va a crear mucha corrosión y va a dañar su tanque va a dañar toda su desinstrumentación la dispersión no es una eliminación hay muchos muchos usuarios que usan aditivos en el combustible para tratar de eliminar o separar el agua esto no es una solución radical siempre va a existir del agua y nuestra recomendación es que usen un pulido del combustible o un polisher un sistema de filtración del cual vamos a conversar en un ratito los códigos de terminación de la carga del combustible esto es muy importante hay muchos códigos ASTM que es la American Society for Testing and Materials son laboratorios hay muchos códigos los cuales si tú quieres averiguar exactamente cualquier tipo de análisis en tu combustible puedes enviarlo y saber exactamente qué tipo de ACTM puedes invocar por ejemplo si quieres averiguar la cantidad de nitrógeno asociado con el combustible que estás haciendo o la cantidad de azufre tienes que invocar un cierto tipo de ACTM la lista es larga pero podemos ayudarnos con eso obviamente pruebas en el campo utilizando productos comerciales es recomendable el combustible turbio en clima frío forma una cera y esa cera puede puede pegarse mucho la instrumentación así que íbamos a conversar sobre la temperatura en el combustible número 2 y lo estamos haciendo ya o sea el frío es lo peor que puede pasarle a un aceite número 2 otras indicaciones son una presión alta de succión esto puede ser que el strainer o el colador está sucio y tienes que limpiarlo o la viscosidad del aceite está cambiando hay metal en el aceite también eso te puede causar muchísimos daños en los aspectos mecánicos como las bombas recomendaciones la NFPA 110 este es el código el 110 a 7.9 mantengan los tanques llenos todo el tiempo porque si no el agua le entra en cualquier espacio vacío el tanque el agua acelera la corrosión del tanque creando una reducción redox se va a corroer el tanque se va a oxidar las variaciones de temperaturas las variaciones de temperaturas son súper importantes los tanques subterráneos usualmente no están tienen cierta ventaja con esto no están expuestos si el tanque está por encima del suelo afuera o adentro la presencia de agua altas temperaturas pueden dañar o degradar el combustible en fin por ejemplo si usan en sus diseños tuberías fabricadas de cobre o zinc hay un fenómeno que se ocurre que es la gelificación se acuerdan que su mamá y papá le hacía la gelatina así se vuelve el aceite número 2 así que tengan cuidado con eso ¿qué podemos hacer al respecto? filtración del combustible la filtración y el pulimiento del combustible prefer tiene estas unidades trabajan trabajan aproximadamente cada escuela en la ciudad de Nueva York Boston por ejemplo hospitales tienen estas unidades ya que el cambio de temperatura es bastante drástico el tanque a veces está fuera del edificio está adentro el sótano no lo calientan no tienen aire acondicionado en el verano se mantiene frío en el invierno se mantiene caliente pero hay tanques que están fuera del edificio los cuales generan muchísima cambio de temperatura y se daña el combustible y crea agua básicamente partículas de 5 micrones también se encuentran hasta 5 micrones podemos eliminarlas con el sistema de filtración problemas con altas temperaturas en el combustible ya conversamos de esto punto clave la flamabilidad del aceite número 2 es de 125 grados así que tratan de mantener su combustible frío porque se les puede complicar todas sus operaciones de esta tabla yo creo que ese es uno de los puntos más importantes problemas con bajas temperaturas hay soluciones obviamente podemos poner intercambiadores de calor el diésel número 2 queremos eliminar ese punto nube a 32 grados Fahrenheit 32 grados Fahrenheit se vuelve nuboso claudoso el aceite número 2 y el punto de gel que lo conversamos hace poco es a 15 grados eso sería lo peor que puede ocurrir con su combustible teniendo un intercambiador de calor o poniendo este heat tracing en la tubería por afuera también ayuda tenemos unas unidades las cuales ya vienen con un intercambiador de calor eléctrico en su en su bombeo así que si hay esa necesidad podemos diseñarlo y bueno yo creo que un minuto una hora 56 minutos Megan va a estar contenta porque acabé a tiempo alguna pregunta ya sea a Megan o a mí con mucho gusto vamos a ver si puedo abrir este chat no sé si hay preguntas acá en el chat pero en fin cualquier pregunta este es mi celular el 475-289-5466 y este es mi correo directo con mucho gusto podríamos ayudarlos déjenme mostrarles algo brevemente tenemos 3 minutos déjenme activar mi cámara ojalá pueden ver sí ok este es el libro el Engineering Handbook que les recomiendo tiene toda la información asociada con los equipos de Preferred todo el sistema de combustible sistema de escaldera sistema de controles este libro aparte del hard copy que tenemos que es el modelo la versión 25 26 perdón también está en línea en nuestra página de internet yo creo que van a encontrar la información bastante educativa y nuestra intención aquí es ayudarlos a que pongan un sistema el cual no vayan a tener ningún problema no solo el área el área de servicio pero el área de diseño es muy importante alguna pregunta una hora 58 no quiero mantenerlo mucho tiempo pero si hay alguna pregunta con gusto por medio de este chat o por correo quedamos quedamos estamos dispuestos a ayudarlo a a 2 2 a a a a a Gracias por ver el video.